Creer. Yo creo. Tú crees. Él cree. Nosotros creemos. Vosotros creéis. Ellos creen. Comprender. Yo comprendo. Tú comprendes. Él comprende. Nosotros comprendemos. Vosotros comprendéis. Ellos comprenden. Partir. Yo parto. Tú partes. Él parte. Nosotros partimos. Vosotros partís. Ellos parten. Recibir. Yo recibo. Tú recibes. Él recibe. Nosotros recibimos. Nosotros recibimos. Vosotros recibís. Ellos reciben. Creer. Creer. Yo creo. Tú crees. Él cree. Nosotros creemos. Vosotros creéis. Ellos creen. Comprender. Comprender. Yo comprendo. Tú comprendes. Él comprende. Nosotros comprende. Nosotros comprende. Nosotros comprende. Ellos comprenden. Partir. Yo parto. Tú partes. Él parte. Nosotros partimos. Nosotros partís. Ellos parten. Recibir, yo recibo, tú recibes, él recibe, nosotros recibimos, vosotros recibís, ellos reciben.